Hola, ¿cómo están? Soy Luis Isaguirre, director del Garage de Jobs. Hoy día vamos a presentar una de las herramientas que estamos donando técnicamente para ayudar a la gente que recién comienza. Tenemos dos tipos de personas que queremos ayudar, emprendedores e influencers, que ya tienen cierto manejo de las ventas online o las ventas indirectas. La mayoría de los productos no son suyos, pero no está estructurado de una manera corporativa e integrada como debe ser en una red social. Así que el fin de iBroker va a ser que tú te puedas registrar, puedas poner tu tienda o vender los productos de los demás bajo comisión, lo llamado dropshipping. Entonces, ¿el fin cuál es? Fin social. Darle fuerza a las cosas, ayudar a los emprendedores, unirlos para que de un grupo de emprendedores salga una categoría, de una categoría salga una fuerza. Va a ser como un centro comercial donde los vendedores somos intuoreses. Entonces, nada, esperamos que se unan, esperamos que entiendan la filosofía de la ayuda que queremos hacer y que no caigan en el pesimismo de que no hay ayudas o que no hay ayudas. Siempre se puede ayudar, pero tienen que tener en cuenta que tienen que poner a su parte. Las reglas las ponemos nosotros, por eso me encanta pagar las cuentas. Yo digo cómo se puede. Una es la cara que yo, pues vamos a ayudarnos, vamos a apuntarnos, pasar el EPADO, segmentación a celulares, redes sociales. Simplemente hay que pasar los filtros de buena gente, ser buena persona, ser empáticos y muchas ganas de trabajar. Yo siempre garantizo en todos los proyectos mayor productividad, que significa mejor chamba en menos tiempo y mayores ingresos. Así que cuídense, los esperamos. E-Broker, la herramienta de Garaje de Ellos. Garaje de Ellos. Garaje de Ellos. ¡Suscríbete!